¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Tristina y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron por el título, vamos a estar jugando un jueguito bien chido que se llama Five Nights at Freddy's. Es un juego bastante viejo, si mal no recuerdo. Vamos a estar jugando el 1, que pues esperemos que sí. Yo jamás lo jugué. Entonces, ok, ok, ok. Ya estamos listos, vamos a jugar Five Nights at Freddy's. Yo nunca lo he jugado. Sé de qué más o menos se trata. He visto algunos gameplays cuando era más joven, pero pues, no lo sé. Nunca lo he jugado hoy. Está súper fuerte, lo cual me da miedo. Lo único que sé es que somos unos tipos que, exacto, que necesitan como este trabajo de la seguridad y van a este lugar a ver que nadie se robe nada. Light. Ok. Oh, esto es viejísimo. No me acuerdo qué hay que hacer. Pero. Ok. No sé cómo. Ah, las cámaras. Ok, ok, ok. ¡Oh! Me asusté. Por favor. Ok, tenemos a 1, 2, 3. No sé cómo se llaman cada uno, lo siento. Ok. Ok. Aquí no hay nadie. Cámara 5. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué feo! Cámara 1. Ok, ok. Eso me está dando un poco de miedo. Este mono está un poco feito. Cámara 3. Cámara... ¡Ihh! ¡Gebus de Veracruz! Falta el conejo. ¡Ay, no! Quiero bajar la cámara. Cámara 6. Ok. ¿Dónde está el conejo? Es algo que me está preocupando mucho. Ay, Dios. Espero que así sea. Ok. Ok. No quiero abrir la puerta. Ah, la cerré. ¡Eh! La tenía abierta. Ok. La voy a cerrar. Voy a volver a ver. Ok, este cada vez está más cerca. Lo cual me está dando... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué pendeja! Estoy escuchando... Una respiración. Mamma mía, mamma mía. Estúpida, me asusté. Esto está muy cerca. Si abro la puerta, ese hueón va a estar ahí. Ay, no, no quiero. ¡Ah! ¡No, no! ¿Qué hago? 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 ¿Ya perdí? Ok. Oh, sí, perdí. Oigan, el otro día que lo estaba probando, no perdí tan rápido, ¿eh? Es que no entiendo cuál es la metodología. Dice. 120 dólares a la semana. Ah, es que pude hacerme para acá y tenía la puerta abierta. Ah, ok. Nunca me fijé que podía mover esto para acá. Voy a ver las cámaras. ¡Ay, Dios! Ok. Solo recordando que... Ok, están los tres animalitos. Esta es la cámara que me preocupaba porque... Hay algo que me preocupa más. De todo... Ay, no. Ay, por Dios. Es que ese mono me asustó. No sé qué está pasando. Ay, ahí viene otra vez ese weón. ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál es el que falta? La del medio. La polli. Oigan, ahora sí que todo... Ay, no mames. Se está viendo directamente a la cámara. La weona está... Oh, fuck you. Oh, no me había puesto a ver que aquí estoy yo. Los weones. Ok, entonces... Esto es lo que yo puedo ver por fuera. Oh, baby. Oops. Ay. Oigan, lo único que no sé es cómo... Hay algo que no sé. Y es cómo hacer que los weones se vayan. Ay, qué voz de ver a Cruz, por favor. Ay, no manches. No manches, no manches, no manches. ¿Cómo va a puesto? ¿Cómo va a puesto? Está tocándome afuera. Está fuerita. Mírenlo. No sé si está aquí o está acá, porque esta luz está bloqueada. Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo asusto a los weones? Híjole, no sé. Ay, Dios. Ok, ok. Esto está muy, muy loco, eh. Sinceramente no sé qué hacer. Y creo que mientras más tengo las puertas cerradas, esta cosita. Tendré que ver las cámaras. No quiero... Es que no sé qué significa esto, pero pues yo lo... Hola, baby. Está aquí afuera. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vete, vete, vete. Ok, creo... Ay, mamá. Ok. Creo que... Ay, no, mami. Ay, 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 ay. Está aquí, justo aquí afuera la wea. Lo único que no sé... Ok. Está bajando. Son las 2 de la mañana, maricas. Todavía me faltan como 30 mil horas. Pero hay algo que no sé. Y es cómo alejarlo. Oh, ya sigue estando afuera. Ok. Y ese weón también... Ok, ok. Se fue. Ya no está aquí. Oh, Dios. Es omnipotente esta cosa. ¿O qué pedo? Ok. Me quedan 7, 7, 7. Ok, déjenme ver aquí. Oh, ya valí. Qué eco. Se me fue la energía. ¿Por qué hice eso? Es que sí. Es que soy demasiado miedosa. No mames. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Willy, qué hago? Oh, Dios mío. ¿Qué hago? Ay, va a venir por mí. Me va a asustar. Me va a salir en la cara. Ah, maldita patita. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok, ya capturé. Ya capturé. No me acordaba que cuando uno tiene la luz prendida y las puertas cerradas se gasta energía. Entonces solamente hay que estarlos viendo. Y cuando estén muy cerca cerrar las puertas. Ok. Démosle una ronda más. Tenemos que pasar de perdido la primera noche. La primera vez que lo probé para ver si funcionaba, pasé la primera noche. Según yo, la noche se acaba. Déjenme verla. ¡Ay, ay, ay, ay! Necesito esto aquí. Se supone que están los tres. No se está viendo esta cámara. Lo que quiere decir que la puerquita ya no está. Ya no está. ¡Oh, my God! Voy a cerrar esta tantito. Ok, la luz está trabada un poco. Voy a apagar la luz. Y voy a checar las cámaras rápido. Creo que así es como funciona. Ok, ya no está ahí. Y eso me está asustando. Ok, voy a abrir esta puerta. Mamá. Mamá. Voy a... Ok. 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 Ese mono. ¡Ay, no! ¡Vean eso! Estoy muy nerviosa. Ok. Me perturba que... ¡Ay, Dios! ¡Ciérrate! No quiere cerrar. No quiere cerrar. No quiere cerrar. ¡Ay, Dios mío! Ok. Creo que ya estoy entendiendo. Estoy agarrando el Shubibun. Ok. Este men que estaba en mi cara ya no está. No sé cuántos son. Pero está muy activa la noche. ¡Ay! El baño. La cocina. ¡Ay! No se ve nada. Ok. Tengo que cerrar. Tengo que abrir la... ¡Ay, no mames! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Están aquí afuera. Vete. ¡Ay, no, no, no! Y luego se me va a acabar la energía. Vete. No sé cómo. Ok. Tener ambas puertas cerradas me está quitando mucha energía. Pero no las puedo abrir porque está justo afuera. Puedo abrir estas. Aquí no hay nadie. De hecho, sí. Este mono no estaba aquí antes. Y ya se fue el que estaba aquí. Gracias. ¡Ay, se vó de Veracruz! Sé que están afuera. ¡Ay, maldita! Sé que están afuera. No puedo abrir las puertas. Sé que están afuera. Ok. Voy a abrir esta. Pero esta no puedo. No puedo. Porque tengo que cerrar ambas puertas. ¡Fúchala! Esto está justo afuera. Justo afuera. Ya no puedo abrir la puerta. No, no, no. No estoy hecha para los juegos de terror. Es que está justo afuera de donde yo estoy. Yo estoy aquí. Y están justo afuera. Ok. Este que está acá ya no está. Me preocupa un poco. Pero voy a tener que abrir la puerta. Para guardar energía que se está consumiendo a lo loco. Voy a... ¿Puedo controlarlo? No sé que se me va a ir la energía otra vez. Y apenas son las dos de la mañana. Pero es que estoy muy miedosa. No puedo. No puedo. No, 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 no. El huevo en esta... Está aquí afuera. No, 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 no. Prende la luz. Prende la luz. Vete. No, no, no. Otra vez. Otra vez. No, no. Ok. Ya sé que me va a salir alguien en la cara. Está bien difícil. No, no sé. No puedo pasarte la primera. Está aquí. Puedo verlo. Creo que si lo quedas viendo. No te hace nada. ¡Por el poder de Cristo! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡No! No me vayas a saltar encima. Ya sabía que ibas a brincar, marica. Ok. No sé. ¿Cómo pasar la primera noche? Está bien dificilón. A ver. Ok. Cambia. Cambia. ¿Qué hago? ¿Otra ronda? ¿O ahí le dejamos? Ok. Déjenme... Voy a investigar. Dos segundos. Y volvemos. Ya investigué un poquito. Yo digo que... Le decía pollita, pero ya vi que se llama chica. Bonnie, el conejo me supongo. Freddy creo que es este de aquí. Y el otro Foxy. Dicen que hay que tener cuidado con Foxy porque es como que el que más problema da. Este es Freddy. Y creo que es todo lo que hay que saber. Entramos a las 12. Y lo que yo leí por ahí, pues es intentar no gastar tanta energía. Ver muy poco los monitores. Nomás como para saber quién es el que está por ahí. Todo está bien. Todo está bien. Y tratar de cerrar menos posible las puertas. Sin mucho mantener cerrada la de la izquierda. Porque es donde más viene. De este lado entra chica y chica. Parece que no hace nada. ¿Quién sabe? No sé. Más o menos eso fue lo que entendí. Lo que sí es que si no hace es... Absolutamente... A mí me dijeron que a Freddy no. Ok. Chica ya no está. Y... Si me lo supongo bien. La weona. Anda por aquí. Foxy. No sé quién sea Foxy. Foxy creo que... Es este... No. Ok. Voy a intentar ver menos posible esto, ¿no? Ok, ok. Son las 3 AM. Qué rapidísimo. Lo cual había tardado un montón. Ay, mamita. Ay, mamita. Ok. Aquí es donde se me pone... Ay, ya es la 1M. Este monitor me está dando el problemaza de la vida. Ok. Estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Hay que abrir las puertas. Uy. Uy. Ok, solo voy a... ¡Aaah! ¡Ay, puches! No me lo esperaba, wea. ¡Ay, no! ¡Está bien difícil! Ok. No sé. No sé cómo continuar. Bien, chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Este fracaso de Five Nights at Freddy's... Es que está muy difícil. Si les gustaría que lo siga intentando y siga viendo, déjenmelo por favor aquí abajito en los comentarios. Y déjenme saberlo. Si les gustó el video... ¡Uy! Me dolió la cocra. Si les gustaría que jugáramos Five Nights at Freddy's... Five Nights at Freddy's... Este... Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Si les gustaría que jugáramos tal vez el 1, el 2 o el 3. No sé cuántos hay. Creo que hay ya hasta 5. Este... Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Igualmente, si ustedes quisieran jugar Five Nights at Freddy's... ¡Me fue la salida! Si ustedes quisieran jugarlo, aquí abajito en la cajita de los comentarios les voy a estar dejando el link directo para que ustedes vayan y lo jueguen. Está en línea por ende. No tienen que descargar nada. Lo cual está súper bien. Y no sé, está cool. Está cool el hecho de que puedan entrar por ahí y jugarlos y asustarse un ratito. No olviden que también pueden ver otros videos que van a estar apareciendo aquí arriba en como el iconito de la i. Para que vayan y lo vean. Son sugerencias por si quieren verlos. No olviden también dejarme un like, suscribirse y compartir si les gustó el video. Y aquí abajito en los comentarios también pueden dejarme un... ¿Qué juego quieren que juegue futuramente? Y nada. Eso ha sido todo por el video de hoy. Los quiero. Los veo en un próximo video. ¿Quién sabe de qué va a ser? Tal vez sigamos intentando el Five Nights at Freddy's. Y nos vemos para un próximo video. Bye.